Estes, Richard, Gordon's Gin. ¿Es real o es arte? Esta escena callejera, con sus vallas publicitarias, es un homenaje a la cultura popular norteamericana. Su asombroso realismo es una sorpresa y una delicia. Estes no inventó el motivo, simplemente lo eligió, lo fotografió y después lo reprodujo exactamente tal y como aparecía en la fotografía. El arte hiperrealista de Estes era en muchos aspectos una reacción contra el expresionismo abstracto, el movimiento que dominaba la escena artística norteamericana desde la década de 1950. El nuevo realismo y el fotorrealismo, movimientos nacidos a finales de la década de 1960, buscaban horizontes muy distintos. La emoción, el color y la poesía habían terminado. Llegaba la realidad. Mediante fotografías, Richard Estes y otros artistas perfeccionaban su obra hasta el punto de que realidad e ilusión se confundieran. Estes decidió retratar un mundo familiar para millones de norteamericanos. De este modo, lo cotidiano se transformaba en arte.